Claro, si estamos en Alemania, aquí hay wifi gratis donde quieras, donde tú te pongas hay una wifi gratis, todo está de puta madre, mira sándalo, mira, sándalo, te cogí, estás aquí que te estoy viendo, sándalo, oye, aquí hay una pila de wifi gratis, ¿entiendes? No es pedirle permiso, tú te metes donde quieras y tú normalmente te conectas, esto se llama Alemania, ¿estás entendiendo? Estoy contentísima, estoy teniendo una gira exitosa, saludito para Romay ahí, Romay te compré los zapatos, Romay ayer en el público te regalaron 100 euros, 100 euros que se te van, se te van a, no, te compré, te regalaron 100 euros, 100 euros que se te van a entregar sin ningún tipo de problema, tú lo sabes, ¿entiendes? Pero que sepas que tu público aquí te mandó 100 euros en el medio del concierto y se dan entregados para ti, así que ya lo sabes, eres parte de nosotros, todo está súper bien, todo está súper lindo, estamos contentísimos, estamos contentísimos con todo el éxito que estamos teniendo, la gente está comprándose las papayas en las tiendas, en los mercados, y están llevándose las papayas para los conciertos, no sé si me estás entendiendo, eso se llama fanaticada organizada, fanatizada organizada, se están comprando las papayonas en las tiendas y las están llevando para los conciertos, la gente carga con su perra papayona para los conciertos, para que lo sepan, me va, estoy amando este pelo, tienes que ponérmelo largo, tú sabes que tú eres la tipa de los pelos míos, que es la que me pone los pelos largos, lindos, con los colores, ¿entiendes? Estoy hablando en serio, en Roma se llevaron no sé cuántas papayas para el concierto, en Berlín se llevaron no sé cuántas papayas para el concierto, increíble, pero la gente va y compra en el mercado su perra papaya, y va para el concierto con su papayona en la mano, para que lo sepan, ok, eso es lo que está pasando, nada, está trending la papaya, sigue trending la papaya, y compárteme esta pinqueta que te voy a dar tremenda por la noticiona, que estoy súper feliz, estoy súper contenta, ¿me entiendes? Porque aquí en el género, aquí en el género, hay un rey, ¿verdad? Ese rey se llama chocolate, ¿verdad? Ustedes lo saben, ¿verdad? Bueno, cuando yo hice la papaya, yo dije, a ver, el único exponente que puede hacer el remy conmigo a la papaya, que, ¿verdad?, le puede entrar a eso, se llama chocolate. Pues sí, eso es lo que viene, viene un remy con chocolate, para que la papaya siga caminando, porque el papayosqui va para adelante, para que lo sepan, viene chocolate con la diosa, así que viene el rey con la reina, que soy yo, ok, así que les mando un besote bien grande, y aquí para allá, espérenme la gente de Firenze, con sus perras papayas en la mano, espérenme la gente de Torino con sus perras papayas en la mano, Firenze es este sábado 21, en el parque, en el antiguo tropicana, en el parque community antiguo o tropicana, y el 22, ahora el domingo también, Palón Divino, Torino, déjense una gracia, ¡juégala, ¿moíste?, juegala, para que lo sepa, juegala, que lo que viene ahora mismo es también de Perro Remy, con el rey del reparto, el rey de todo, 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 estoy feliz como una lombriz, porque hay el rey ya, son amiguitos, ¿ah?, te van a jugar todo el mundo normalmente, porque ahora lo que hay es papaya versus pipi, ¿estás oyendo?, papaya, versus pipi, ¿eh?, es a partirse normalmente la cintura, a partirse todos los huesos, que esto es lo que se va a poner es de pingana, cómprense a las papayas a la gente de Firenze y para el concierto, cómprense a las papayas a la gente de Torino y para el concierto, ¿ok?, me piro que me voy para una fiesta ahí, que tengo que irme, que estoy invitada normalmente, estoy contentísima, mis seguidores me han dado una cantidad de regalos, una cantidad de cosas, y estoy feliz, y una cantidad de besos, una cantidad de abrazos, que estoy llena de amor, papaya versus pipi, es lo que viene ahora mismo ya normalmente, el rey y la reina, que soy yo, ¿ok?, bendiciones.